Te están mirando frente al espejo y de repente cuando te vas a recoger el cabello te das cuenta de que con tus orejas pudieras volar como un aeroplano. Bueno, pues no te preocupes, olvídate de las operaciones porque te traigo una idea genial. Lo único que te vas a hacer es conseguir una cinta doble contacto y colocarte un pedazo detrás de la oreja. Lo vas a pegar de la siguiente forma y listo, nadie lo va a notar. También te las puedes cortar con una tijera porque igual vas a escuchar. Siempre por las mañanas tienes el problema de que la luz no te deja dormir. El sol te pega directamente en la cara y no te deja seguir durmiendo. Pues te traigo una idea excelente. Vas a agarrar una toalla nueva y le vas a quitar el plástico que tiene por dentro. Pero en caso de que no tengas una toalla nueva vas a agarrar la que tengas puesta y listo, con eso también va a pegar. Te lo pones en los ojos y listo, sigue durmiendo. Todos hemos vivido siempre con el eterno problema de que cuando nos vamos a bañar no sabemos dónde poner nuestra ducha porque todos los baños del mundo tienen una ducha guindando en el aire. Pero para acabar con este problema agarras tu ducha, una cinta y te lo vas a pegar en la cabeza de la siguiente forma. De una manera perfecta te podrás bañar solamente desde la frente para abajo y listo. Un truco bastante estúpido pero eficiente que funciona de una manera perfecta. ¿Estás cansada de tu cabello largo adelante y todavía en la cuarentena no lo has arruinado? Bueno tienes que hacer lo siguiente, vas a agarrar un gancho como este y te lo vas a colocar en el cabello para que puedas fijarlo y no se mueva. Con una tijera lo vas a cortar derechito y seguro que te va a quedar perfecto. Probablemente vayas a parecer luego un techo de una choza indígena pero eso es que importa, tú segura de ti misma. Estás esperando a alguien pero el suéter que ya has puesto tiene las mangas más grandes que tu ignorancia. Incluso tienes que estar estirándolas a cada rato haciéndote perder la paciencia para poder verla ahora. Bueno te traigo la solución, lo único que tienes que hacer es agarrar la tijera que ya ustedes saben donde estaba metida y le vas a hacer un hueco a tu suéter donde está el reloj y listo, podrás verla ahora cómodamente. También puedes hacerte un hueco en la parte de atrás del pantalón para poder cagar sin quitártelo y listo. Este truco lo puedes utilizar en muchas situaciones. Siempre que vas a comer en el mueble se te cae todo de la mano porque eres mongólico e idiota. Bueno lo único que debes hacer es conseguir una tapa de baño que esté nueva. Si no tienes una nueva agarrarla que está en tu baño que está llena de mierda y de miado y te lo pones en la cabeza, la abres y listo. Podrás comer cómodamente sin que se te caiga nada. Sígueme para más consejos de gente con picazón animal. Eres tan imbécil que estás tratando de colocar tu bolsa de basura en el pote pero no puedes lograrlo. Se te hace tan difícil que lo intentas de mil formas y no logras conseguirlo. A raíz de esto te han empezado a dar fuertes dolores de espalda. Pues hoy te traigo la solución. La primera basura que tienes que meter en la bolsa es tu cabeza. Luego de eso vas a agarrar el pote de basura y lo introduces y listo. Un truco fácil, práctico y sencillo para estúpidos como tú. Tan fácil que no podrás creerlo. ¿No has podido afeitar tu cabello por la cuarentena? Bueno pues te voy a enseñar cómo hacerlo en casa. Lo único que debes hacer es colocar un colador de pasta sobre tu cabeza y pasar la máquina de la siguiente forma y listo. Te quedará como la peluquería. Te estás tomando unas fotos espectaculares pero realmente quieres arruinarlas. Bueno lo único que debes hacer es decirle a tu fotógrafo que se saque la media panty que todos los hombres tenemos en el pecho y que se lo coloque a la cámara. Las fotos van a quedar de la siguiente forma como recién editadas en Photoshop y listas para tus redes sociales. Eres el tipo de persona que no sabe hacer absolutamente nada, que ni siquiera sabe prepararse un plato de ensalada. Bueno para ti que no sirve para un coño te traigo un truco excelente. Vas a ingresar todos los ingredientes adentro de la lavadora incluyendo el plato y el cuchillo. La vas a cerrar y luego en la parte de arriba le vas a colocar un poco de mayonesa, vinagre o cualquier otro tipo de ingrediente que quieras agregar. Le vas a colocar un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos y te sientas a esperar porque la lavadora va a hacer todo por ti. Este truco funciona para hacer cualquier tipo de comida o también para lavar los platos y listo. Ya lo sacarás listo para comer. Buen provecho estúpida. ¿Tu teclado se ha dañado? Bueno reutilízalo de una manera ideal para hacer el estúpido en público. Vas a agarrar las teclas que más te gusten y le vas a colocar un poco de silicón. Le pegas un anillo y listo. Ya tendrás tus accesorios a teclado listos para mostrar a todo el mundo. Vas entrando al ascensor para conseguirte con tu prometida y de repente vas a sacar el anillo para verlo nuevamente y se te resbala y cae al vacío por maldiciones de la vida. Bueno pues aquí te traigo una solución inmediata. Lo único que debes hacer es sacar un billete de un dólar y sobre una mesa lo vas a doblar. Vas a dejar por la parte de arriba el 1 para que destaque que es un billete de un dólar y lo vas a doblar de la siguiente forma. Luego lo colocas en el estuche anterior y listo. Continuarás emocionado y cuando se lo entregas a ella posiblemente ya pienses ¡Ay que hice para merecer esta mierda! No jodas. Piso ensuciando todo y dejando un desastre. Bueno pues esto es fácil y sencillo. Lo único que debes hacer es agarrar la mini pala que se consigue en cualquier tienda y con una cinta doble contacto la vas a pegar en tu pantufla. Agarras el cepillo que también viene con la pala y lo vas a pegar en la otra pantufla. Luego te las pones como lo haces normalmente y ya mientras caminas podrás ir barriendo con los pies súper fácil y sencillo. También con los pies puedes cocinar, lavar y planchar. Estás en la calle y de repente te das cuenta de que a una persona necesitada le patean su cartel y no lo ayudan con absolutamente nada. Bueno como tú eres una buena persona te tienes que acercar a él y mostrarle tus monedas. Luego de que las haya visto las agarras nuevamente y te vas sin darle nada.